Lo que ha dicho Ricardo es verdad, estuvimos el fin de semana en contacto, lo charlamos. La primera reacción de Ricardo en el partido, tengo que reconocer que mantuvo muy bien la calma, me hace muy bien la confianza de la directiva, a la afición tengo que pedirle disculpas por los dos partidos. En definitiva, sí, porque siento que hay respaldo, siento que hay un convencimiento, Ricardo está con nosotros acá todos los días, hemos forjado más que la relación laboral que tenemos, una relación de mucho diálogo, cordial, el día que me tenga que ir, Ricardo me va a decir, che Gustavo, la verdad que vamos a comer pero te tenés que ir, o el día que yo sienta que me tengo que ir, le voy a decir, Ricardo, vamos a comer de vuelta a Puerto Madero y me voy que me tengo que ir mañana, una buena carne ahí en Puerto Madero que es espectacular. Pero no, no, hay momentos difíciles que uno pasa como entrenador o en la vida mismo, cualquiera de ustedes, este es un momento que no es fácil, pero también creo que hay cómo revertirlo, depende de nosotros. Permítame que me voy a poner de pie porque aprecio mucho a don Carlos Miló. Yo creo que por teléfono nunca es fácil, menos por walkie talkie, imaginate por teléfono, entonces son situaciones que te tocan vivir y que hay que vivirlas y hay que pasarlas. Yo creo que los malos momentos como este que estamos viviendo, si resulta bien te hacen crecer, si resulta mal me vuelvo a Uruguay. Sí, sí, eso sería fantástico, es como cuando te peleás con tu mujer o tu novia y decís, bueno, vamos a empezar de cero. Bueno, es mentira, lo que ya está, ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y de vez en cuando tenés que reinventarte. Entonces, creo que esa es una palabra que hemos usado durante el fin de semana en todos los aspectos y creo que va a ser importante porque lo vivido ya está vivido, lo pasado está pasado, lo sufrido, sufrido, lo festejado, festejado. Lo que hay que hacer es reinvertarnos, nuevas cosas que beneficien al equipo. He sufrido mucho estos dos partidos, he disfrutado poco los dos partidos, pero creo que nos ha ayudado a todos a unirnos, a pesar de las dos derrotas o de las cosas malas que han pasado. Hoy creo que esto fortaleció a todo el grupo.